¡Buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a la transmisión de Hípica TV. Ya estoy de regreso acá a mi casa en Goldstream Park y estamos a minutos en lo que será el show de pronóstico para Goldstream Park. Por mis redes sociales expliqué un poquito lo que pasaba con mi cara y de verdad que quiero agradecerles a todos por todos los mensajes de apoyo. Ya pronto regresaremos nuevamente con mi cara normal. Mientras tanto vamos a tratar de tener la mejor actitud durante estos días. Vamos entonces con lo que será el show de pronóstico. Ahí tienen entonces el clima en Hadam del Beach. Ahí tienen la pista rápida, la tapeta normal y no va a haber grama. Recuerden que la grama empieza el primero de diciembre. Vamos a ver entonces los pronósticos del día. Ahí tienen los pronósticos de Pascual Artiles. Nueve competencias, tres picks por carrera. Ahí tienen también ahora en Goldstream Park nueve carreras, tres picks por carrera. Y ahí ven entonces el Early Pick 5 por $72 dólares de Pascual. Tiene dos dobles líneas en la segunda y en la tercera competencia. Vamos a ver entonces la primera carrera. Las no válidas del día de hoy. Va a ser un main por $12.500 en distancia. De cinco forlones y medio para Yeguas. Me gusta el número dos. Glass Star. Rodolfo García con la conducción de Sammy Camacho. Hay que eliminarle esa última prueba. Creo que lamentablemente no lució. Va ahora a su segunda salida. Y su entrenador tiene 25% de efectividad cuando hace esto con sus ejemplares. En la segunda competencia correrá uno de Miss Best Bet en las no válidas. Double Tough Tiger, el número cuatro. Con Sánchez Amador y Edgar Pérez. Viene básicamente de ganarse a este lote. Conoce la distancia, conoce la pista. Ya se ganó a sus rivales. Y básicamente para mí luce muchísimo en el papel. Debería estar decidiendo en gran forma en esta segunda competencia. En la tercera carrera, que sería la antesala Rainbow Six. Para mí una de las carreras más complicadas del día. Les recomiendo multiplicar lo más que puedan. Me gusta el número cinco. Unified Girl con Javier González y Miguel Vázquez. Hay que eliminarle esa prueba. Debutó en una de las especiales por $41.000. Y bajaba en un lote mucho más cómodo. Vamos ahora sí, amigos, a ver los pronósticos para lo que será el Rainbow Six de hoy. $50.000 garantizado para ticket único. Y vamos a ver los tickets que les tiene preparado el equipo de Ipica TV hoy viernes. Empezando en la cuarta competencia, tienen el ticket de Alfredo Alfonso por $97.20. Y una doble línea en la cuarta carrera. Vamos a ver entonces el ticket de Pedro Cacela. También en la cuarta carrera tiene una línea. Y $86.40 será la línea de Pedro. Y tienen entonces las dobles líneas de Pascual en la séptima y en la novena competencia. Vamos a ver entonces, yo tengo una línea que lamentablemente está en desacuerdo con mis compañeros. A mí me gusta el número 3. Y en la octava el número 2 por $96. Y vamos a ver entonces lo que será esta primera valia en la cuarta competencia. Todos tienen, tanto Pedro como Alfredo tienen a Wara como línea. A mí me gusta Uncle B. Laura Casares con Lionel Reyes. Venía a llegar segundo a un cuerpo. Le encanta la distancia, le encanta la pista. Ya se ganó a Wara y yo creo que si repite esa última competencia, si parte en punta, aquí no va a ver quién alcance. Así que Uncle B para mí jugará como el primer best bet de hoy en las valias. La quinta competencia empieza el AP5 de la tarde por $54. Ahí lo pueden ver, tengo una línea en la octava competencia, el número 2. Y es Humen Special Way por $50.000 en distancia de 5 furlones y medio. Me gusta el número 3. Baybel, Antonio Sano con Edgar Sayas. Un ejemplar que debutó muy bien. Luego se tomó un descanso. La reaparecen en Humen Special Way donde no lució y vas ahora al lote que ella domina bastante fácil. Multipliqué con el 9 y el 1. Una carrera, como les digo, pareja y abierta. En la sexta competencia empieza el AP4 de la tarde. Y tenemos entonces el ticket de Pascual por $36. Una doble línea en la última competencia. En esta sexta carrera me gusta el número 3, Foxy Lady. Una yegua que la verdad tiene todo para llevarse esta prueba. Su única caída o su único enemigo es ella misma y es la distancia. Lamentablemente ha corrido 6 veces en los 6 furlones y no ha logrado victoria, ni siquiera ha entrado en pizarra. Para mí lo único que hace que esta yegua no sea un best bet es que corra en los 6 furlones. Así que por eso acompañé con el número 4, Anitta's Empire. Y la número 8 que se trata de Aung Nadine. En la séptima competencia, otra carrera pareja. Menes Special Way por $40.000, distancia de 6 furlones. Traten de multiplicar. Me gusta el número 6, Mamma María. Quiquito Angelo con la conducción de Edgar Pérez. Debutó llegando cuarta. Va ahora a repetir el lote. Y Quiquito tiene casi 30% de efectividad cuando va a la segunda salida con sus ejemplares. En la octava competencia va a ser un Porsche claiming por $20.000, condicionado para ganadores de uno en distancia de una milla y 16 en la tapeta. En esta competencia corre mi segundo best bet de la tarde. Y se va a tratar del número 2, Grandma Pudding, del establo de Rob Nix con la conducción de Edgar Salles. Viene a llegar segundo a un cuerpo. 50% de efectividad en la distancia y en la pista. Está bajado el lote y viene a correr un Porsche claiming por $75.000. Baja ahora uno de $20.000. Si se sale de la clase, debería de estar decidiendo. Y en la novena competencia, para finalizar, vamos a tener un main por $25.000, lote flojo. Me gusta el número 5, Smooth Motion, con Víctor Arbosa y Miguel Vázquez. Así que amigos, este fue el show de pronóstico para las nueve competencias de hoy en Goldstream Park. Nos vemos carrera a carrera en vivo con la transmisión de hoy en Ipica TV. Gracias. 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 Gracias.